José Ortega Cano más cerca de ingresar en prisión. La Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado la condena de dos años y seis meses de cárcel para el extorero por el accidente de tráfico en el que murió un hombre. La sentencia ratifica la pena de prisión ya impuesta en abril pasado por otro tribunal, aunque añade a los delitos de homicidio por imprudencia grave y de conducción temeraria otro contra la seguridad vial por ir bebido del que había sido absuelto en primera instancia. La Audiencia Sevillana resuelve así los recursos que contra la primera condena presentaron la Fiscalía y la acusación particular. El suceso tuvo lugar en mayo de 2011. El vehículo que conducía Ortega Cano chocó en una carretera de Sevilla con otro cuyo conductor murió. Los análisis determinaron que el extorero triplicaba la tasa de alcoholemia autorizada y que circulaba a 125 kilómetros por hora en una vía limitada a 90. Su defensa ha anunciado que va a pedir el indulto de su cliente y que se suspenda el ingreso en prisión. Por su parte, los abogados de la viuda de la víctima han expresado su satisfacción porque se haya demostrado que el accidente se debió a que Ortega Cano conducía bajo los efectos del alcohol.